¡Lavita! ¡Posé tu pincel para hacer mi tarea! ¿Me arreglas? ¡Oye, Mocas! ¡Te dije que no agarraras mis cosas! Oigan, cartistas, pues si a ustedes les pasó algo así, similar como lo que hizo Mocas, que agarró mis pinceles y se puso a pintar por toda la casa, o si ustedes se echaron a perder sus pinceles porque no sabían cómo limpiarlos, les ha pasado, ¿verdad? Yo sé que les ha pasado porque tengo muchos gantes que me dicen, ¿cómo restauro mis pinceles? Están todos abiertos, puede ser escobas de bruja. ¡A mí me ha gustado! ¡Sí, Mocas! Bueno, cartistas, pues esta tip, rapidito, rapidito, es precisamente para eso. Si tú no sabes cómo restaurar tu pincel porque ya está todo abierto, o tu pincel de 3D se abrió así en dos partes, pues bueno, tengo el producto adecuado y te voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Yo tengo un canal! ¡Me voy a subir un minuto! Bueno, sí, suscríbanse al canal de Mueca, sus hijos se van a entretener muchísimo, pero mientras, vamos a ver este tip, rapidito, rapidito. ¡Vamos! Cartistas, pues aquí tenemos los pinceles ya súper maltratados y les voy a presentar este restaurador. Yo utilizo el de esta marca y me sale muy bueno. Hay que vaciar un poquito de este gelecito en un vasito de vidrio y metemos nuestro pincel. Hay que hacer que se llene todo, todo, todo en la parte interior y eso lo logramos moviendo nuestro pincel hacia un lado, hacia el otro, girándolo. De esta manera se va a hacer gordito y lo limpiamos en un pedacito de servitualla o, por ejemplo, yo utilizo estos paños blancos que me sirven súper bien. Vamos a limpiar de manera circular nuestro pincel y vean, empieza a salir. En caso de que tenga algo de suciedad o de pigmentos, los empieza a arrojar. Yo me ayudé con esta palita para retirar eso que es como un chicle asqueroso que le salió a mi pincel. Está súper sucio. Y volvemos a meter al líquido y lo vamos a limpiar súper bien dándole la forma redondita a nuestro pincel. Una vez que ya lo tenemos, les recomiendo que lo dejen así toda la noche. Háganlo por la noche. Ya al día siguiente, con nuestro líquido limpiador, vamos a retirar el producto que tiene nuestro pincel y quedan listos nuestros pinceles. Yo restauré dos y vean, quedan en puntita, quedan padrísimos. Este es el caso más frecuente, nuestro pincel de 3D que se abre en dos partes, pues bueno, el mismo procedimiento. Lo impregnamos de todo este líquido, limpiamos nuestro pincel para dejarlo bien picudito y lo dejamos reposando toda la noche. Al día siguiente, lo limpiamos y listo. Queda otra vez como si fuera nuevo. Espero que les sirva muchísimo este tip.